Muy pero muy buenas noches a todos O sea, resulta que me movieron de vacío a Guadalajara Cargo mañana, la cita la tengo a las 8 de la mañana Ayer a la Pepsi, vine a rellenar diésel Me faltan 2 kilómetros para agarrar el libramiento a la Comulco Y pues vamos a los 20 de Mexicali Pues sí señores Estaba en Ponditlán Llegué ayer No salió nada Me dicen hoy a las 5 y media de la tarde Se va a ir para Guadalajara Ahora resulta que llego a las 12 de la noche Me faltan 462 kilómetros para llegar a Guadalajara Bueno es casi, está la Pepsi, lo bueno que se encuentra Ahí por carretera Xochimilco Ya la salida a Guadalajara Mira estos animales parados ahí No, están caen hijos estos camaradas La mera verdad No sé en dónde sacaron la licencia En autopistas parados No, 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 no tienen perdón de Dios Viene uno desvelado, drogo Y se estampó tras de ellos Aquí nos vamos a salir Vamos a ir como que si fuéramos rumbo a Tlacomulco Tlacomulco Ciclifaz Tlacomulco Ya me marió esta camarada del taxi Equipitos megos Mantenganos mecha hacia México 15D Mantenganos mecha hacia México No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, vámonos a puro 105, puro 105, para que no haya mermas. Creo que este ticket se paga en la caseta de Akanbay. Sí, la caseta de Akanbay se paga esta caseta, digo, esta entrada. Gracias. 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 Seguimos con el documental a Guadalajara.